Tenemos nuevamente a nuestra gran amiga y compañera Fernanda Chamorro, que nos trae más informaciones aquí en la mañana de Cádiga. Fernanda, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente, compañeros? El saludo también para los televidentes, exactamente. Y queremos hacer un repaso general de lo que hace referencia a uno de los tantos operativos en los que estuvieron trabajando los agentes del Departamento de Investigación de Delitos del Área Central, haciendo referencia a lo que ya compartíamos con todos ustedes, el allanamiento realizado en zona del barrio Santa María de Asunción, muy cercano, limítrofe inclusive, con la ciudad de Fernando de la Mora. Se concretaba en ese lugar la detención y la salida, que ya estamos compartiendo con ustedes, de la pareja de detenidos. Hablamos de Wilson Roberto Ortiz Amaral y de Mirna Fabiola Vergara. Estas dos personas detenidas en esta especie de inquilinato, en donde vivían. Y quiero que observen muy bien también, Chiche, Aníbal, compañeros, y los televidentes, el arma de fuego que tenían, cuyo origen este hombre, Wilson Amaral, no supo explicar hasta el momento. Se trata de una escopeta calibre 12 que este hombre tenía en su poder. Supuestamente la coartada que tiene es que este hombre estaba ofreciendo el arma de fuego de un amigo, que un amigo se fue, le entregó y le pidió, por favor, que empiece a ofrecer para la venta. Sin embargo, no tiene ningún tipo de documentación en su poder que avale que estaba habilitado el uso y la tenencia de esta arma y a quien pertenece. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que mencionaban el subcomisario Lorenzo Vargas y también el fiscal Itali Corrientes. ¿El vehículo de esta persona también va a ser incautado? No, el vehículo no es incautado. Ahora, ¿el qué refiere? ¿La escopeta de quién era? ¿Qué hacía en su poder? Supuestamente la escopeta es un amigo de él y él estaba revendiendo la escopeta. O sea, ¿él está encargado de vender el vehículo y en este caso la escopeta también? Dice que sí, esa es la versión de él. Esa es la versión de él. ¿Cuánto precedentes? ¿Él tenía orden de captura? ¿Sobre qué tipo de delito? Él tiene esta orden de captura dada por el doctor Rivas por este derecho de robo agravado. ¿Cuál es la sospecha que se tiene con respecto al contrato privado que se encuentra? Y vamos a analizar el contrato privado. Supuestamente le vendió un tercero que también estaría implicado y vamos a ver a qué nos lleva esos indicios. Tiene que justificar por qué tiene motivo porque es un arma registrable, un bien que se tiene que registrar y no puede tener cualquier persona. Es uno que tiene que registrar a nombre propio y tenerlo como tenencia, ¿verdad? Pero una persona que no es autoridad o que no esté habilitado por ser miembro de la fuerza pública no puede tenerlo así, ¿verdad? Así tener las documentaciones. Sí, al tener documentaciones sí se puede tener dentro de la vivienda o del vehículo cuando se trata de tenencia. ¿Y qué documento tenía? En este momento no supo, o sea, que no tiene documentaciones por ese motivo es que incautamos para poder llevarlo a realizar el estudio correspondiente, un peritaje. ¿Qué es lo que él mencionaba, decía usted, con respecto a su comisario, a la compra-venta de ese vehículo? ¿A quién pertenece, supuestamente? Y el vehículo le pertenecía a él, figura a nombre. O sea, a la señora, a la persona que fue también detenida. Y ellos vendieron a un amigo del señor Amaral, que es el amigo hace un mes y medio aproximadamente, hace un mes. Y justificaron que vendieron para comprar otro vehículo, ¿verdad? Teniendo un contrato privado de compra-venta. ¿Ese vehículo aparece en el circuito de cámara, uno de los asaltos? Uno de los vehículos, el que vendió, sí. El que vendió aparece en uno de los circuitos. En uno de los circuitos, entre los muchos, varios hechos que se cometió, ¿verdad? ¿Y se pudo ya localizar ese vehículo? ¿Hasta ahora no? Bueno, todavía no se pudo localizar. Bueno, parte de lo que mencionaban los agentes investigadores y que llevaron a cabo el procedimiento, Chiche, Aníbal, compañeros, realizado en zona del barrio Santa María. Pero a no perder de vista que esto se trataría de un esquema bastante grande, porque este hombre, Wilson, era quien aparentemente vendió, no se sabe determinar si antes o después, este vehículo Toyota tipo Allian, que aparece en imágenes de circuitos cerrados que estuvieron recolectando los agentes investigadores. Imágenes que llaman la atención porque aparece en varios escenarios, posterior principalmente a lo que hace referencia a este asalto a un funcionario de la municipalidad de Fernando de la Mora, a quien le robaron un total de 20 millones de guaraníes. En imágenes de circuitos cerrados se observa cómo aparentemente este automóvil Allian escoltaba a otro de los vehículos implicados que supuestamente era manejado por otro miembro de la gavilla que rescata a otra persona también implicada cuando éste abandona un vehículo que había sido robado y utilizado para el asalto. Es decir, van, cometen el asalto con un vehículo, lo dejan abandonado y posteriormente abordan otros vehículos. Es una Toyota RAN de color blanco, tengo entendido, y otra que hace referencia al custodio o la escolta que aparentemente realizaban con este vehículo tipo Allian, que era utilizado y que hasta ahora no se puede encontrar y tampoco se pudo localizar aún al tercero en cuestión. La persona que terminó adquiriendo después este automóvil aparentemente utilizado en esta serie de asaltos. Bueno, acá es clave lo del circuito cerrado, ¿verdad? Y poder identificar plenamente estos vehículos que, bueno, están siendo buscados en estos allanamientos. Queremos agradecerte, Fernanda, por este completo informe. Es realmente un golpe importantísimo por parte de la policía y todo su departamento de investigaciones que llevaron adelante este procedimiento que obviamente tiene un trabajo previo muy importante para poder hacer de manera simultánea y en plena madrugada los allanamientos en este lunes. Exactamente. Faltan algunas piezas que van a ir encajando, pero sin duda la cantidad de detenidos que se suman a estos dos que estábamos mencionando son bastantes y serían los principales cabecillas, Chicha, no perder de vista eso. Sí, y muchas evidencias por sobre todas las cosas. Fernanda, agradecerte por los contactos y estamos atentos, ¿eh?, ante cualquier información. Gracias porque ya nos brindaste los datos, nombres y apellidos de estas personas. Excelente, hasta luego. Muy amable, muchas gracias, Fernanda Chamorro con nosotros aquí en la mañana de cada día. Hay más informaciones en esta mañana, 8 y 23 en Instagram.